Ahora que ya conoces nuestra canción, queremos que conozcas lo que hemos hecho. En Movimiento Ciudadano fuimos los únicos en renunciar al 100% al presupuesto de los partidos políticos y destinarlo a la reconstrucción de la ciudad. Porque el dinero de la gente merece destinarse a sus necesidades y no a mantener a los partidos políticos. Únete a este movimiento, el futuro está en tus manos. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano